Cause I'm free ¿Qué es esa cosa que está ahí atrás? Hola compañeros, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están, Juan Pablo? ¿Bien? Uy, estoy muerta Contame quién está atrás tuyo, así sin remera Me estoy desviando la vista, disculpen Ay, Dios mío, hace falta decir ¿Quién anga? ¿Quiere figurar todo el tiempo? ¿Quiere llamar la tizio? Sí, pues sin remera ¿Quién es caladura que apareció sin remera? Yo creo que es la persona más sexy de él bailando En 2015 ¿Quién puede? No entiendo, pues se puede mostrar ¿Quién es? A ver, ¿me puede mostrar? En el medio de un enlace, alguien se me cruza sin remera Se quiere mantener el anonimato ¿Él es tu compañero de baile? No ¿No es tu compañero? Entonces, ¿por qué no se puede mostrar? Claro Y no sé, acá la profe Nati no quiere A la profe Nati ya me prohibía ahora que mostrar Mirá vos, increíble Hay ciertas personas que están castigadas Ah, mirá vos ¿Qué puedes decir de tu compañero? Sienta el nombre, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Te sentís cómoda? A lo mejor no era lo que vos querías Demasiado me divierto Me cago de la risa Y creo que es la mejor manera de empezar el día Riendose con mucho humor y buena onda Le mató Le mató ¿Le mató? No, porque cuando alguien te dice que está el lindo de tu novio Buenísimo O sea, que es súper simpático Trata de divertirnos en los ensayos Amparo, justamente eso te quería preguntar Porque a mí me llegó la información De que no te gustaban las bromas que te hacías Ya que vos sos una chica muy así No digo culi, pero sí una chica reservada Sí, del centenario ¿No te gusta que te molesten como tipo, viste, tipo ese calentoneándote y...? Sí, la verdad que sí, eso sí O sea, yo puse un anexo en mi contrato de que por favor se me respete ¿Y qué tal tu pareja te respeta? Porque dicen por ahí que hacen muchas bromas contigo Muy guasitas Sí, con mi cuerpo ¿Y qué tal? Ay, pero sí, eso sí ¿Cómo? Sí, después de tu anexo ¿Sigue con esa actitud? Y sí ¿Qué consiste el anexo, Amparo? Porque yo creo que en ese anexo salís perdiendo vos nomás Porque alguien no le puede poner un bozal a otra persona No sé, la única solución sería que vos de un paso al costado Yo solamente pido que se me respete Pero así va a falta luego pedir que se me respete Claro, a lo que voy a decir, ¿qué pasa si eso no se cumple? Hay gente que pide muchas cosas, yo solamente pido respeto ¿Pero cómo la producción puede cumplir con ese anexo? Y bueno, eso ya se encargan las personas Para eso están los papeles, como abogada por lo menos me adelanto a pedir que si no se cumple Sería un cambio de pareja en todo caso Si es que no se llega a cumplir eso No, no quiero ser tampoco mala onda, ¿verdad? De pedir un cambio de pareja, pero sí pido respeto No, por eso, por eso pregunto, le pregunto A Amparo, a Yamalau y a Patti también ¿Cómo se cumple un anexo así? Porque no le podés mandar a callar a los participantes Eso no va a pasar Pero Rubén, yo me mantengo en cierto perfil ¿Verdad? Y no porque entro al baila, va a venir alguien a como a quitarme de a donde yo apunto Pero Amparo, siendo un reality, medio que hay veces que no vas a poder atajarlo Al ser un programa en vivo, ¿verdad? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a contestarle? Simplemente te vas a acomodar a tu contrato y decir Ah, mira, yo no hablo, esto ya estaba en mi contrato Y que, no sé, un tipo de sanción habrá para esa persona ¿Qué vas a hacer? Y nada, yo creo que a la primera vez, bueno, una advertencia La segunda ya me comunicó con Cachete Que es el productor para que él maneje la situación Y de por ahí, de última, voy al señor Naftulevich ¿Vos sabés que yo sigo sin tener respuesta, verdad? Porque yo digo, perfecto, va Cachete, va Darío Yo sigo sin entender cómo la producción podría cumplir ese anexo Por ponerle que, no le quiero dar nombre, por Raimundo Ponlele que Raimundo se zafa y te tira algo que a vos no te gusta No entiendo, que se van a sentar con Raimundo y le van a decir Raimundo, no podemos hablar Claro, ellos se responsabilizaron, aceptaron ese anexo Claro, pero yo dudo mucho que ellos como figuras respeten un anexo que es de otra persona No sé, eso ya queda en la responsabilidad de ellos En si no, desde el vamos, ellos me iban a decir No, Amparo, no nos hacemos cargo de esto Ponerle que eso no se pueda, o sea, llegue el momento a la verdad Y venga Cachete, venga Darío y te diga Che, Amparo, para ser sincera, yo no le puedo poner un bozal No le puedo atajar Claro, un bozal a mis figuras Entonces, ponerle que eso no se cumple ¿Qué haría, Amparo? ¿Saldría del certamen? Sí, saldría ¿Saldría de baila conmigo para Guay? Sí, porque inclusive me contaron de que vos decís Por favor, no, vamos a, respetame no un poco más Y él igual continúa No, pues estamos hablando de cosas diferentes María Laura, yo no entiendo cómo vos te enterás de todo Justamente le estoy preguntando ¿Por qué le está pasando lo que vos le decís? Si él continúa, él va a pedir Y eso es algo que le pedí a mi coach Discreción acerca de lo que pasa en los ensayos No sé cómo esto se hizo Perfecto, sí, eso es perfecto A mí me parece perfecto eso Bueno, Malau, estoy entendiendo que está hablando puntualmente de su bailarín Como equipo, ¿verdad? Eso es lo más importante Pero el anexo que vos exigiste dentro de tu contrato En general, Amparo, o sea, abarcaría hasta a los miembros del jurado también Porque mirá que hay miembros del jurado este año Que no sabemos cómo van a puntuar en el caso de Mila Melú No sabe si a lo mejor te va a tirar algo No te digo que te falte respeto Pero que vos consideres que sea una falta de respeto No creo que la producción del programa tenga tanta potestad De las guasadas y demás No creo que los miembros del jurado anden guasos por ahí O haciendo bromas sexuales y demás Pero, Amparo, ¿te parece un anexo lógico para el bailando? O sea, es como que usted vaya de safari y le diga Che, los leones quiero que estén sin dientes No sé, cada uno con lo suyo, Rubén Perdón No, no No sé, creo que es mi manera de sentirme segura en el certamen Porque yo también creo que uno no hace falta poner un anexo Sino que uno dice, ok, yo no me meto en otras cosas Y así es sencillo, yo no me meto Rubén, ¿vos sabes que hay gente que pidió cosas muy específicas? Que por ejemplo, Amparo, contanos un poco vos que sabes más Cada locura de cada uno que yo sé Contanos un poco, ¿qué fue lo más loco aparte del tuyo? Y que ciertas personas no se puedan dirigir a una competidora Eso me parece ridículo No, eso es imposible, en serio ¿Quién ha tirado una pista más? ¿Quién fue? ¿Fue una mujer la que pidió que alguien no se dirija a ella? Sí No, yo te... Te pasó una locura De verdad No, la verdad que yo a entrar al mundo del baila Me fui enterando de muchas cosas Y no es así tan simple como ustedes piensan Me refiero a los televidentes Todos ustedes ya pasaron por el baila Y saben, ¿verdad? Claro, no, mira, entrar al baila es algo que te prueba físicamente Porque es un trabajo físico y mentalmente ni qué decir Mental sobre todo, sí Ni qué decir Primero llega el cansancio mental que el físico, te puedo asegurar Sí El estreja y mucha presión Pero me parece nomás que hay ciertas cosas Aún más Con lo que vos me estás contando, Amparo Que no se puede encargar la producción O sea Mismo yo Como participante Si el día de mañana Ponele que discuto con Malau Y viene un productor Y me dice Che Rubén Mira que Malau tío Dan Nelson No, tomate la ¿Qué le importa su anexo? Claro, tú a Nelson Verdad, o sea Yo soy una figura Y quiero hacer lo que yo quiera Ander bailando Aparte en un programa Donde se da show Se pasa de todo Un poco no entiendo por qué Tanta ridiculez para pedir en un contrato Pero si Siñatora pide que no se muestre cuerpo Que no se muestre piel Porque yo no puedo pedir respeto Vos podés pedir No Uno puede pedir absolutamente lo que quiera Estamos discutiendo Si eso se va a cumplir Exacto Yo creo que el respeto Uno inspira, ¿verdad? O impone Ya Eso es lo que voy Yo lo que Amparo Por ejemplo Alguien te falta respeto En vez de que vos digas Espera, tengo un anexo Vos podés o ningunearle O responderle con respeto Claro Pero chicos Yo creo que es también Que me respalda nomás Por cualquier cosa, ¿verdad? Ya Bueno, yo entiendo Perfecto Fue un respaldo más que nada Con la pareja Y punto Yo entendí eso Pero igual Esto no quiere decir Que Amparo va a entrar Con la guardia baja, ¿verdad? O sea Yo le veo a Amparo Como una mujer muy sólida Que va a entrar absolutamente Con todo al bailar ¿Es así? Sí Están todas las pilas puestas Y bueno, las ganas Sobre todo Que es lo más importante ¿Verdad? La voluntad Y las ganas de divertirse Amparo, con el tema De vestuario y demás también La misma pregunta La hacíamos a Denise ayer ¿Cómo? Si tenés que ser sexy En un rebetón O en un baile del caño ¿Cómo vas a lidiar Con esa parte Del vestuario De que no Esto no quiero que se me vea Esto está pano Y claro Y no Siempre dentro de la línea De lo que exige el vestuario Pero sí un poquito más cuidado O sea Trato de que no se me dé la cola De que si hay una pollerita Sea un poquito más larga Cositas así Que me distingan De verdad De ciertas personas Le pregunto a Paty A Malau y Amparo Ya que aprovechamos Que está con nosotros Yo quiero saber ¿Quién fue la persona Que pidió que no se le dirija Obviamente otro participante? Y a Esther Una que se le subieron los humos Hasta cada personaje Que hay hoy Rubén Eso es incontrolable ¿Verdad? O sea ¿Cómo vas a tirar un certamen Y vas diciendo Quiero que esta persona me hable? Es lo mismo que yo haya puesto Firmo Pero con la condición De que nadie se pelee conmigo Claro Es imposible Imposible Yo tengo mi baja sospecha Y no sé cómo va a ser Porque si no estoy equivocada Es La otra persona Creo que sería Un miembro del jurado Cause I'm a free